Gama, Gama, tenemos un accidente en Periférico, un solo. Enterado, Gama, enterado, con 23 las unidades. Por favor, 666 de un 19 periférico, por favor. Para ellos no hay descanso, todos los días están al pie del cañón resguardando la seguridad vial de los poblanos. El sentido de vocación lo llevan impregnado en el alma. Marta lleva 20 años como policía estatal vial. Fue de las primeras mujeres que se sumaron a las filas de vialidad. En el Capitán Morgado hice un grupo de mujeres y fue como ingresamos, más de 50 mujeres como elementos viales. La gente se impactaba, decía, ver una mujer vial, o sea, impresionante. Yo creo que te has ganado también el respeto como mujer, el ver que puedes afrontar tareas como los hombres. Ser policía vial no es sencillo. Su misión es cuidar la integridad de peatones, ciclistas y automovilistas en las vías públicas. Así como aplicar y hacer cumplir cada una de las leyes de tránsito para mantener el orden público. Después de cinco años en el Departamento Operativo, pues la trayectoria y el conocimiento me encantó ser perito. Por los hechos de tránsito que veía seguido en las calles, pues me llamaba la atención cómo determinaban un hecho de tránsito. El policía vial no siempre se lleva los aplausos. En muchas ocasiones debe soportar el estrés de la gente, la poca tolerancia y los insultos de automovilistas principalmente. Va a ser complicado. A veces sí con la gente que es muy difícil. En ese momento pues están con los ánimos muy estresados más que nada, ¿no? Entonces, calmarlos, calmarlos y determinarles en base a un reglamento. Hay que saber eso también sobrellevar con la gente. La gente a veces es muy prepotente, o sea, no entiende nuestro trabajo. Piensan que nada más es para molestarlos, y no, no es así, es para ayudarlos. O sea, para eso estamos nosotros, para ayudar y protegerlos a ellos. Por ejemplo, Marta no solo es policía vial, también es madre de familia y por eso a veces busca ponerse en los zapatos de los ciudadanos para entender su forma de pensar y cómo reaccionar. En mi caso yo tengo dos hijos, un joven y una... son adolescentes. Verlos, llevarlos a la escuela, estar al pendiente de ellos, de la clase, de estarles dando consejos de que todo lo que pasa ahorita ya en la vida, de decirles vayan por este camino y luego quitarse el uniforme, ponerse el uniforme otra vez y venirse aquí a hacer el trabajo de nosotros, de ser un policía vial y ver cómo es lo que pasa en la calle. El trabajo de policía vial implica disciplina, pero también valores, como la lealtad, la solidaridad, el trabajo en equipo, la honestidad y el respeto, mismos que tienen muy claros y por lo cual están sumamente orgullosos. Que he sido afortunada, porque estoy en algo que me gusta y algo que me pagan, pues es doblemente satisfactorio, ¿no? Y más cuando ves que tu familia está orgullosa de lo que eres, de lo que has hecho y de lo que te has forjado, o sea, ver a tus hijos crecer y ver que dicen, mi papá es policía, o sea, es grande, o sea, no lo puedes comparar, no lo puedes cambiar. Este 22 de diciembre se celebra el Día del Policía Vial, Así que desde aquí reconocemos su labor y esfuerzo por mantener la integridad de los poblanos. Con imágenes de Vicente Velázquez, Daniela Juárez, Puebla Noticias. Con imágenes de Vicente Velázquez, Daniela Juárez, Puebla Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!